Vale Bluey, cómetelo, cómetelo, porque será lo último que comas, porque a continuación te vamos a echar en el fuego Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo GameFail Y chicos, el día de hoy vamos a volver a jugar esta aplicación rara de Bluey Pero esta vez vamos a intentar matarlo Porque si chicos, vi en muchos lados que se supone podías matar a Bluey Entonces vamos a intentarlo y para eso, bueno, ya estamos aquí en la aplicación Pero como pueden ver, solo podemos estar en dos lugares Yo quiero estar en los demás lugares, así que vamos a ver si comprando o suscribiéndonos así ahorita Podríamos desbloquear todo lo demás y también a los personajes Así que bueno, vamos a continuar y se presiona el círculo negro para continuar Listo amigos, vamos a hacer esto Listo amigos, hemos comprado, miren, si se desbloqueó absolutamente todo Perfecto chicos, a ver, entonces podemos en todos los escenarios intentar matar a Bluey Vamos a ver si ocurre Bueno, primero vamos a descubrir que tantas cosas hay en los demás escenarios Mira, aquí vamos a ir a la sala de Star Bueno, no sé realmente si hay algo para que se pueda matar Miren chicos, que también se han desbloqueado absolutamente todos los personajes Aquí están los papás, miren, ya podemos sacar a los papás de Bluey Y aquí tenemos a Bluey y a Bingo A ver, miren, ya tenemos a todos aquí A ver, vamos a guardar esto Vamos a intentar entonces, pues, matarlo, pero no sé cómo ¿Cómo podríamos intentar matar a Bluey? A ver, si la dejamos caer desde arriba, pues no pasa absolutamente nada Miren, al papá tampoco, a Bingo tampoco Y a, pues, a la mamá tampoco, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? A ver, eh, no sé ¿Le podemos dejar caer un jarrón encima? A ver ¿Y qué ocurre? No pasa nada, se queda atrás A ver, ¿qué es esto? Ah, es de los juguetes A ver, vamos a ponerlo aquí A lo mejor si caen los juguetes, no No, no pasa nada, chicos Le vamos a dejar caer la pecera encima Vamos a ver si ocurre algo No, no se cae, a ver aquí No pasa nada, chicos Vaya, ni siquiera se rompió la pecera No sé, chicos Tengo miedo, tengo miedo de que realmente lo podamos matar Vean, vean todo lo que hay, miren Hay un Pop It aquí de esos que... Miren, miren, se puede jugar ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Miren, 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 miren ¡Oh! ¡Lo jugamos! No puede ser Este juego está muy bonito Estamos haciendo un desastre, miren ¡Oh! ¡Acabamos de mojar a la mamá! A ver, este, Bluey, toma, toma esto Además, ten cuidado, no dispares, es peligroso Miren, 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 miren Bluey está disparándole a todos ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¡Oh, my God! Miren, miren, está disparándole a los papás No, Bluey, dame esto Esto es peligroso, lo vamos a dejar acá Bueno, si es peligroso Bueno, la idea es como... Hacer que haga cosas peligrosas, Bluey Pero bueno, por ahora vamos a ver ¿Qué más podemos hacer con Bluey? ¿Qué es esto? ¡Oh! Podemos sacar fotos ¡Oh! ¡Sí! ¡Miren, miren, miren! Aquí tenemos una foto Vamos a colgarla aquí No, no, no A ver, vamos a dejarla aquí Vean, vean Oigan, si ve algo rara la foto, ¿no lo creen? ¿Se ve rara? A lo mejor pudimos tomar fotos de fantasmas con esta ¡Oh! Yo creo que sería algo muy cool Sería algo interesante Miren, chicos, son aquí las 3 de la mañana Según el reloj de Bluey Así que posiblemente pasen cosas raras en la casa No lo sé, chicos Vamos a intentar tomar fotos en todos lados Y ver si logramos capturar un fantasma A ver, chicos, acabamos de tomar aquí otra foto Miren, quiero verla más de cerca Pero no se puede No se puede... ¡Oh! ¿Por qué se cayó? ¿What? ¿Qué le pasa a la foto? ¿What? ¿Vieron eso? ¡Oh! 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 ¿La foto? ¿What? ¿Qué fue eso, chicos? ¿Qué fue eso? Amigos, amigos ¿Ya vieron? Pero es que solo lo paso por encima Pero yo no lo muevo Miren, normalmente para mover algo Tienes que darle click y jalarlo ¿Ya vieron? Así Pero no sé por qué ahorita Solito voló el borrego y la foto ¡Qué raro, amigos! ¡Qué raro! A ver, Bluey, quédate aquí Quédate aquí Vamos a ver Llévate la cámara de todas maneras ¿Qué tal si logramos capturar algo? ¿Qué es esto? A ver, aquí esto no lo puedo mover ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Lo puedo mover Miren, miren, miren Y se vuelve a caer Ok, chicos, ok Muy bien, amigos ¡Eh! ¡Eh! ¡Blue! 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 ¿Qué te pasa, Bluey? ¡Bluey! ¿What? ¿Qué le pasa, amigos? ¡Amigos! ¿Qué le pasa a Bluey? ¿Qué le pasa a Bluey? A ver, algo está pasando muy raro Bluey, cálmate, por favor Cálmate A ver, ¿qué más tenemos por aquí, chicos? No sé Como que las cosas están pasando muy raras Y ni siquiera hemos intentado matar a Bluey A ver, ¿qué más podemos hacer con esto? Bueno, esto igual, lanzarlo Oh, miren, un cocodrilito aquí ¿Es un cocodrilito? Ok, una jirafa Muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy chistoso, amigos! ¡Qué miedo! Vale, eh, pues ya hemos estado aquí Eh, no sé si se logró A ver, voy a tomar una foto Pero de este lado Del lado de la puerta A ver, vamos a quitar esto Vamos a ponerlo acá Y vamos a ponerla aquí Ahora vamos a tomar una foto Listo No sé qué fotos están saliendo Están muy raras las fotos ¡Eh! ¿Vieron eso? La agarró el papá Pero yo no moví nada ¿What? ¿Por qué? Eh, eh, dame la foto Dame la foto Miren, miren, miren Qué raro, qué raro, amigos Qué raro, qué raro Bueno, a ver, la foto La vamos a dejar de este lado En el cojín, aquí La vamos a dejar aquí En la almohada Y, y bueno, vamos Yo creo que vamos a ir a otro lado Vamos a ver qué más podemos encontrar A ver, ya estuvimos aquí en la casa Vamos a irnos ahora A... Aquí, a esta parte Al dormitorio Entonces, estamos por toda la casa de Bluey Vamos a ver qué más podemos hacer Vamos a ver si pasan cosas raras O, eh, bueno Vamos a sacar a Bluey, ya saben Y a Bingo, aquí O... Y también a los papás Vamos a sacar a los papás Miren, aquí está Aquí está Bueno, a ver, por ahora Esto es lo que hay en la... Miren, miren Se puede mover esto Eh, la cama No podemos hacer nada Oh, miren, aquí está el peluche Este de Bingo, listo A ver, miren Una, una llama Una llama aquí Uy, qué bonita Yo tengo una igual Pero en color rosado Bueno, a ver Eh, aquí no se ve nada raro Ni terrorífico, eh Se ve todo normal Miren, es que solo es el dormitorio Oh, oh La puerta La puerta aquí Normal Miren, miren, miren Esto se puede jugar Esto se puede jugar Podemos agarrar el pajarito A ver Hola, hola Oh, lo desperté Le he despertado Oh, se fue No, ¿por qué se va, amigos? ¿Por qué se va, chicos? ¿Por qué? A ver, bueno Este, Bluey Te vamos a poner aquí Oh, está saltando de la cama Bluey Digo Bluey, perdón Bingo Bingo, bájate de la cama Bingo, no estoy saltando A ver, podemos también poner a Bluey a saltar Oh, y también a la mamá A ver Oh, la mamá está saltando Ahora el papá No puede ser, amigos Todos saltan aquí en la cama Uh, se puede A ver, se puede ir Miren, miren, miren Se va, se va, se va Ahí, la dejamos Adiós Oh, la sacamos del cuarto A ver, vamos a sacar también al papá A ver, adiós, adiós Están saliendo un montón de juguetes Oh, my God ¿Qué pasaría, amigos? Si llenamos todo el cuarto de juguetes Sería algo muy increíble, ¿no? A ver, ¿qué es esto? A ver, agárrala Es un libro, es un libro Vale, chicos Pues ya todos los papás están afuera Bingo también Solamente estamos con Bluey en el cuarto Y vamos a ver si pasan cosas raras No sé Eh, vamos a dejarte aquí Aquí, Bluey Ahí quédate, Bluey Eh, no ¿Para dónde vas, Bluey? Bluey ¿Qué le pasa, Bluey? Ahí está Ahí está, arriba, arriba, arriba Eh, ahí está, ahí está, ahí está Oh, no, no ¿Otra vez? Las cosas están como flotando ¿Por qué? ¿Por qué, Bluey? ¿Por qué saltas, Bluey? ¿Por qué saltas? No sé, amigos Deja el libro, deja el libro Vamos a dejarlo aquí What, what, what ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, what! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? Amigos No entiendo ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando, amigos? Los juguetes se están moviendo solos Y se está construyendo algo arriba ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Qué es esto? Pero, oye, no dejan de salir juguetes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, espérense Miren, es que todos los juguetes se fueron arriba Ok, no sé, chicos Esto está muy raro Pero bueno, yo creo que Vámonos del dormitorio Y vámonos a otra parte Miren, chicos Este cuarto me interesa mucho Porque dice próximamente Pero, no sé Se ve raro Me gustaría Me gustaría poder jugarlo Pero todavía no se puede Así que, bueno Vamos a intentar ahora este lugar El campamento Este debe estar bueno A ver, vamos a sacar a Bluey Y a Bingo A ver, vamos a sacar nada más a ellas dos ¿Qué podemos hacer en el campamento? A ver Eh... ¿Podemos subirlas a la canoa? Oh, sí Sí, sí, sí ¿Y ahora qué? A ver ¿Qué es esto? Amigos, estas hojas se mueven solas ¿Por qué? Qué miedo Oye, ¿podemos meterla al agua? Vamos a ver qué pasa si la dejamos caer Ah, no se cae al agua A ver Cáete al agua, por favor Amigos, no se cae al agua Miren, miren, miren Lo intento Y vean lo que pasa No pasa nada, chicos A ver, vamos a ver qué más podemos hacer A ver, aquí tenemos una caña de pescar Podemos pescar A ver, vamos, Bluey Ponte a pescar, mira Ponte a pescar ¡Listo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué más podemos pescar? Vamos a pescar Miren, miren, miren Salen como más pescaditos así A ver, listo ¿Este qué podemos hacer con él? Miren, amigos Aquí hay como un mensaje oculto Hay como una piedra aquí Y no sé Es un... No sé si están hablando de Bluey O de quién A ver, deja esto, Bluey Por favor, deja esto Vamos a sentarte aquí Oh, ¿quieres comer? Miren, una mariposa ¿Quieres comer? A ver, come Come, 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 come Vamos, come, come, come Listo, amigos Le estamos hablando de comer sandía Vamos, Bluey, come sandía Por favor Bluey, come sandía Ok, la sandía no se acaba Es infinita Ok, vamos a seguir acá Oigan, el campamento está muy bonito Está muy bonito No hay como una fogata A ver... Oh, sí hay una fogata Vale, vale, vale Ahorita vamos así ya Vamos así ya Vamos a intentar dejar caer a Bluey en la fogata Vamos a ver si así logramos matar a Bluey Pero no sé, chicos A ver, mira Mientras vamos a darle comer a Bluey A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, comida, 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 comida Come, 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 come Listo Aquí tenemos esto Es como crema, ¿ah? Es protector para que no le haga daño al sol Miren, la podemos dejar acá Listo, Bluey Te quedas ahí para siempre No, no, no A ver, vamos a sacarla Vamos para acá Vamos para acá ¿Qué hay aquí? Oh, agua Órale, Bluey, toma agua Toma agua Bluey, toma agua Amigos, Bluey no quiere tomar agua Ok, chicos Pues nada, miren Estamos aquí en la fogata Miren, ¿podemos hacer creo que bombones? A ver Creo que... Sí, miren Podemos agarrar esto Podemos agarrar un bombón Y ponerlo aquí A ver Vamos a dejarlo aquí Ahí está, ahí está, ahí está Miren, miren, miren Podemos cocinar los bombones ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ya lo quemamos Ya quemamos A ver, agárralo Agárralo, Bluey Agárralo, Bluey No puede ser, Bluey No me hace caso, chicos Bluey, ahí está Miren, miren, miren En la cara Quiere comerse el bombón Vale, Bluey, cómetelo Cómetelo Porque será lo último que comas Porque a continuación Te vamos a echar en el fuego Come, 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 come Listo Vamos a dejar A ver, deja el palito A ver, chicos No sé qué es lo que ocurra No sé si se quema Bluey No sé qué pase Pero me dijeron que se supone Se puede aventar al fuego Y puede que ocurran cosas raras No sé, chicos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo a la de tres, ¿ok? No sé qué pasa, amigos Tengo miedo Tengo miedo La última vez dejó de funcionar el juego Así que no sé si esta vez ocurra lo mismo Vamos a intentar quemarla, ¿ok? Vamos a aventarla a la de tres Una, dos, tres No la tiene, no la tiene Es acá, es acá Una, dos, tres ¿Qué es eso? Se puso en blanco la pantalla, amigos ¿Qué pasó? Amigos, ¿qué pasó? Bluey, Bluey desapareció ¿Otra vez Bluey desapareció? ¿What? Se apagó la fogata Se apagó la fogata ¿What? ¿Qué pasó? Bluey, amigos Bluey desapareció Bluey, ¿dónde estás? Bien, aquí adentro no está Aquí adentro no está Amigos, Bluey no está Bluey no está ¿Dónde está? Hola, Bluey ¿Otra vez desapareció Bluey? Bluey Aquí está Bingo Bingo, tu hermana desapareció Creo que sí la matamos No puede ser No puede ser ¿Y ahora qué vamos a hacer? Creí que realmente no iba a pasar nada, amigos Yo creí que no iba a pasar absolutamente nada A ver ¿Podemos ir a otro lado para ver si está Bluey? ¿Dónde podría estar Bluey, chicos? Si ustedes fueran Bluey Ustedes que conocen la caricatura ¿Dónde creen que esté Bluey? A ver, vamos a buscarla por aquí ¿Al patio trasero? No, amigos ¿Por aquí no está Bluey? Vean, vean No está Bluey Amigos, miren esto Amigos, vean esto ¿What? ¿Es una cruz? ¿En un montoncito de tierra? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? No me digan que Bluey Está ahí Realmente murió Amigos ¿Qué creen que haya pasado? No, Bluey ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de Bluey? ¿En el patio trasero de la casa de la casa de Bluey? Gracias.